Si es que podemos, vamos a arrancar con nuestro editorial del día de hoy, que yo titulé Sin odios ni rencores. Miren, en los 16 años de gobierno kirchnerista, el Ministerio de Defensa tuvo a su cargo a algunos exmontoneros, sí, 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 es tal cual, de participación incluso activa en sus organizaciones terroristas, y en esas organizaciones, tal el caso de Nilda Garré, por ejemplo, que la apodaban la comandante Teresa, hoy diputada, o fue diputada, además de ministro de defensa, ¿no? Es como poner al lobo al cuidado del gallinero. Bueno, Jorge Tayana también, que él dice Yo nunca fui, pero aquí, de alguna manera, algunas investigaciones los indican como el autor material de colocar una bomba destruendo, una bomba, perdón, una bomba explosiva, en un reconocido bar y restaurante de la calle Florida, en Buenos Aires, que costó la muerte de personal de ese lugar, de algunos parroquianos que estaban. Él dijo, yo, no, esto me lo inventaron, esto me lo colgaron, no fue mío. Y también fue ministro de defensa, Agustín Rossi, conocido nuestro, nacido en Vera, en Vera se escondieron muchos montoneros, en algún momento determinado. Nacido en Vera, luego radicado en Rosario, el que perdió el misil, ¿se acuerdan ustedes? Y además, de esto no se dice mucho, una gran cantidad de proyectiles, gran cantidad de proyectiles. ¿Serán los que hoy se utilizan en la ciudad de Rosario para sembrarla de muerte y de terror? Bueno, vaya a saber, quizás lo puedan investigar. Las Fuerzas Armadas fueron totalmente desfinanciadas por una cuestión ideológica, sin justificación de ninguna naturaleza, casi la totalidad de sus integrantes del primer rango al más alto, vale decir, del chico que recién se recibe hasta el que llega al pico máximo, no sé si es Teniente General, en el caso de Ejército, no conozco los rangos, pero hasta el último, hasta aquel que llega a la jefatura máxima de su arma, casi la totalidad, tanto en Marina, como en Ejército, como en la Fuerza Aérea, después de 40 años en que hemos recuperado la democracia, nunca fueron contemporáneos de la peor etapa que vivió la República Argentina durante los gobiernos de facto que culminaron en 1982. Fue una década del 70 y fines del 60 sembrada de sangre, de uno y otro lado, pero que en realidad uno no puede aceptar ni permitir jamás terrorismo de Estado. Bueno, nadie, seguir odiando a las Fuerzas Armadas que las necesitamos para defendernos de cualquier hipótesis de conflicto exterior que tengamos, de pronto no tiene ningún sentido, ningún integrante, o sea, algunos ni habían nacido, los chicos que ahora se reciben, los Tenientes, Teniente Primero, Capitanes y demás, ni habían nacido en la década del 70. O sea que haber generado y engendrado ese odio para con las Fuerzas Armadas, haber ninguneado de alguna manera a los combatientes de Malvinas, tanto soldados rasos como suboficiales y oficiales, la verdad me parece una falta de respeto, inclusive a los orígenes de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, allá por 1810 cuando logramos la independencia, la libertad absoluta, cuando fundamos la patria, la independencia fue el 9 de julio del 16. Bueno, lo cierto es que estos no habían nacido. Hoy arribaron ya Rosario, como acabo de contar, para asistir logísticamente a las Fuerzas Federales en la lucha contra el narcoterrorismo. Hoy, como en otros ministerios nacionales, se está recuperando de alguna manera la cordura y esto hay que reconocerlo. Así como somos críticos, las cosas que sirven, hay que exaltarlas. El escándalo de los seguros, por ejemplo, en más ministerios se aparecen rastros de una matriz de negocio poco claros con amigos del gobierno de Alberto Fernández, el que dice yo no robé un mango, yo estoy libre. Está libre en otro lado. ¿Por qué se rajó Alberto Fernández? Y lo estamos bancando nosotros. Bueno, lo cierto es que en la cartera de defensa también revisan los contratos que firmó la gestión anterior tres días antes de dejar el poder. ¿Se dan cuenta? Hasta el último momento choreaban. Hasta el último momento. Tres días antes firman contratos de esta historia de seguro. Bueno, de hecho, la denuncia se la pasaron a Ercolini, como tantas otras que andan dando vuelta con esto que yo llamo el seguro gays. Bueno, en cada oficina de la nueva administración se buscan ramificaciones de una trama que acumula nombres y una red que la justicia empezó a investigar como un posible caso de mega corrupción. Con la seguridad, como primordial fin, el ministro de defensa, Luis Petri, se ha propuesto reivindicar a las fuerzas armadas. Por eso hoy estuvo en Rosario acompañado de los comandantes en jefe de cada una de las armas. Marina, ejército, armada, mejor dicho, ejército y aeronáutica. Reequiparlas, de alguna manera, potenciar su accionar con la fuerza de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Y su última variante, el terrorismo. Esto es lo que se está infundiendo. Terrorismo. Lo asiste la razón cuando sostiene que el kirchnerismo restringió el rol de las fuerzas armadas, desmonizándolas y mostrándolas, maltratándolas de alguna manera y mostrándolas como si fueran el enemigo de la patria. Imperó un sesgo ideológico que impidió que los militares sirvieran a la sociedad, salvo casos excepcionales como el de los socorrerla ante catástrofes naturales. Sin embargo, los hombres provocan por su parte otras catástrofes como las guerras. Y también allí es necesario contar con unas fuerzas armadas, como lo hicieron en Uruguay, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Paraguay, para hablar de aquellos países que son fronterizos con nosotros. Equiparon a sus fuerzas armadas y no hay hipótesis de conflicto. Bueno, ahora, en consonancia con el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Burrich, el ministro Petri está abocado a la elaboración de una nueva ley de seguridad interna. Lo urge la necesidad del gobierno de contar con respaldo legal para el apoyo logístico que unidades militares prestarán en Rosario desde hoy en el combate contra las mafias del narcotráfico. Recordemos, ¿no? Recordemos, porque también nosotros tenemos una memoria frágil, rápida. Estos narcoterroristas mataron hace apenas unos días a cuatro ciudadanos inocentes a sangre fría en respuesta a la eliminación de los privilegios carcelarios con que contaban los jefes ya condenados desde aquel submundo. Por eso hoy vuelven a aparecer carteles amenazando al gobernador y al intendente de Rosario. Miren, los cambios previstos descartan que se autorice a los militares a usar armas de la lucha, de lucha, o en la lucha, perdón, contra las bandas que asuelan Rosario. Y esto es así. Yo no creo, no estoy muy convencido que el ejército tenga que participar, excepto desde lo logístico, ¿eh? Porque su armamento no es para guerrillas, su armamento no es, es de otro calibre, de otro tenor. Ya lo he dicho en algún editorial la semana pasada. Los cambios previstos descartan que se autorice a los militares, insisto, a usar armas en la lucha contra estas bandas. Y en la lucha entre el orden legal por un lado y el crimen organizado por el otro, no está dicha nunca la última palabra. Hoy surgieron nuevas amenazas, insisto, al intendente Jafki y al gobernador Pujaro, de lo que vamos a hablar seguramente en el segundo bloque, caben desde las declaraciones del estado de emergencia hasta la medida de excepcionalidad, de jerarquía constitucional de imposición del estado de sitio por decisión incluso del congreso y en receso de este por el poder ejecutivo hasta su ratificación o no cuando se retome la actividad legislativa. Esto lo dice la constitución nacional. Esto lo dicen las leyes vigentes. En un hecho de entidad menor se observan los nuevos vientos que soplan en la relación entre el poder político y las fuerzas armadas en oposición a las humillaciones que estas sufrieron durante los 16 años de gobierno kirchnerista que promovieron la actual situación de desquicio del orden público y la seguridad de sus habitantes. Quitado el miedo se terminó todo. Miren, en Chile tuvieron una dictadura más sangrienta que la que tuvimos en los años 70 nosotros en la Argentina. Sin embargo, las fuerzas armadas son respetadas y por ello, además, el delito recién ahora con un gobierno populista recién ahora empieza a crecer. Pero gracias a un gobierno populista que siguen los mismos pasos que nosotros iniciamos ya hace 16 años, 20 años en la Argentina, gracias al kirchnerismo. O sea, demonizar a las fuerzas armadas. Bueno, la situación es que hay ejemplos y es precisamente la respuesta formal dada por Guillermo Madero. Digo esto porque en un hecho de una entidad menor se observan los nuevos vientos que soplan en la relación entre el poder político y las fuerzas armadas en oposición a las humillaciones, insisto. Pero, ¿qué sucede? Hay un ejemplo de esto. Insisto, la respuesta formal dada por Guillermo Moreno. ¿Quién es Guillermo? Madero, perdón. ¿Quién es Madero? Madero es el subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa. Y él tuvo una actitud frente al requerimiento de remisión del legajo con toda la información personal, historias clínicas y datos de la familia de un militar hecho por Claudia Carlotto, la hija de Estela Carlotto, la justicialista, kirchnerista, kirchnerista, Estela Carlotto, que Claudia, su hija, es titular de la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, la CONADI, un curro que se inventó precisamente para que el gobierno lo asistiera con dinero en búsqueda de los nietos perdidos y qué sé yo. Se fagocitaron una tracalada de dinero. De eso vamos a hablar también después. Bueno, el señor Madero recuerda a esa comisión, a la CONADI, que dirige Claudia Carlotto, que la ley 25.326 dispone la protección integral de los datos personales como medida fundamental para garantizar el derecho al honor, bueno, de esto no saben mucho, ¿no?, y a la intimidad de las personas, mientras que la ley 26.529 establece que el paciente es titular de la historia clínica. Vale suyo, eso debieran saberlo. Pero bueno, la respuesta consigna, además, que la información contenida en el legazo personal de un efectivo de las Fuerzas Armadas es información protegida por el secreto militar con acceso restringido sólo para autoridades competentes. Y ese secreto puede ser revelado por alguna orden judicial, en virtud de las postestades y funciones recomendadas al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de la Nación, pero nunca por un organismo de la administración pública. Hay muchos artículos de la Constitución Nacional que reconocen el derecho a la privacidad, mientras que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos incorporados a la Constitución, protegen la honra y dignidad de los individuos. Establecen, además, que la prohibición de injerencias arbitrarias del Estado en la vida privada de una persona y su familia son exclusivos resorte de la privacidad. De tal modo que los datos personales de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y sus familias sólo podrían ser revelados por razones justificadas por las autoridades competentes del área o por una orden judicial inexistente, en el caso este al que nos estamos refiriendo hoy. Este episodio debe celebrarse como expresión del regreso de la legalidad en el trato al personal militar ninguneado durante tanto tiempo. Digo, ¿yo estoy haciendo una defensa de las Fuerzas Armadas? No, estoy haciendo una defensa de la verdad. Estoy contando lo que se ocultó por tiempo. Durante demasiado tiempo las garantías que asisten a todos los ciudadanos fueron cercenadas a los militares como consecuencia de una discriminación sin antecedentes en la vida democrática argentina. Reitero, casi todos los miembros de las Fuerzas Armadas, los más antiguos a lo sumo eran cadetes. El resto no existían en la década del 70, nada que ver con los gobiernos militares, ¿ok? Ni con los genocidios, ni con desaparecidos, ni con cosas por el estilo. Digo, esto para ir cerrando por lo menos esa grieta, ¿no? Bueno, esto ha constituido esta actitud, un precedente vergonzoso, fomentado o tolerado por los tres poderes del Estado durante los últimos 20 años. Esto es una realidad. Y bastante silenciado también, por eso lo traigo a cuento. Por eso lo estoy diciendo. Yo sé que no es periodísticamente correcto, no es políticamente adecuado, pero ¿saben qué? A esta altura de mi vida yo ya no callo las verdades. Y estas son verdades comprobables, no son mi verdad, son la verdad de la historia que te ocultaron, con las que te mintieron. Bueno, la actitud asumida por el Ministerio de Defensa ante la requisitoria de un organismo de su propio gobierno fue la correcta. Además, tras 40 años de la recuperación de la democracia, para dar una idea nada más, el más alto rango de cualquiera de las tres fuerzas en 1982, yo creo que recién se estarían recibiendo. Que eran alumnos, cadetes, si querés darle el nombre específico. En cierto terreno, y con esto termino, amigos, de la vida pública, yo creo que se está empezando a recuperar un poco la cordura. Y también entiendo que se está destapando esa alfombra que ocultó la verdad durante tanto tiempo.